Yo nunca dije que el soldado fallecido en Putre hubiese consumido drogas. Esto lo dijo el diputado Johannes Kaiser en una comisión de la Cámara de Diputados. La comisión investigadora de lo que ocurre en Putre. Y donde estaba invitada la madre del conscripto. Tenemos el video para que lo veamos y a la bajada comentamos. Aquí está. Se han hecho el chequeo del estado físico de todos los conscriptos. No nos equivoquemos que ha cambiado el estado físico de los conscriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas. En razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil. Uno, mayor sedentarismo. Dos, consumo de drogas. Que está muy generalizado entre nuestra juventud. Tercera pregunta. ¿Sabemos que de otros países y de otros ejércitos que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados al miocardio en razón de las vacunas COVID? Disculpa. Diga. A ver, me va a disculpar, pero yo tengo la palabra, yo tengo la palabra, diputada, usted compórtese. Compórtese. Yo estoy haciendo mi pregunta, usted compórtese. Por favor, le pido... Pero si a mí no me interesa eso, a mí me interesa llegar a la verdad. Yo lo encuentro como... Cortito. Sí. Habría que explicarle al diputado Kaiser una cosa. ¿Quién le dijo que la verdad la tiene él o la tengo yo? La verdad es algo relativo. No, él dice que quiere encontrar la verdad. No, por eso. Pero instala mi idea. Y lo segundo... Generaliza el asunto. No, eso pega esto. Eso lo ve la justicia. Sí, pero está mal la justicia civil, incluso no militar. Él es diputado. Y además que, como decía mi papá, de repente el criterio de personas es que no lo compran. Se lo regalan y mal puesto. Porque tú tienes todo el derecho a decir cosas, pero no puedes decir algo así cuando sabes que está en presencia la madre del conscripto. Entonces, eso creo yo lo deshumaniza. Y puede, incluso puede tener razón. Incluso puede tener razón. Pero no sabemos tampoco. Romy Vargas sale llorando de la sala. El comporte, ese comporte también me parece súper agresivo. Y además que después se defiende diciendo por redes sociales... Sí, en un punto de prensa. Yo nunca dije que el soldado fallecido en Putra hubiese consumido drogas. La prensa tiene la obligación de no publicar titulares que conducen al engaño. He aquí el video completo, bla, bla, bla. O sea, pero perdón, sí, lo está diciendo. Entonces, si él quiere que no se tergiversen las cosas, entonces que sea más responsable. Porque acá estamos hablando en una comisión, por este caso en particular, del conscripto fallecido en Putra. Entonces, si se empieza a hablar, empieza a generalizar con que ahora que las vacunas del COVID hace que estos jóvenes tengan problemas de almidocardio, más encima. Después que son muy sedentarios, que consumen drogas. Entonces, no es el momento ni el lugar. O sea, y además que con qué datos, a eso voy, que los parlamentarios son demasiado irresponsables en este tipo de instancias. A mí me llama mal. Solo voy a cerrar. Emisor y receptor. Como él me trata de dar de clases de moral, yo lo doy clases de comunicación. Emisor y receptor. Si el receptor recibe mal tu emisión, el problema es tuyo. No es del receptor. Pero además está culpando a los conscriptos. Hay otro que perdió la mano, o sea, tuvieron que amputar. Por un lado, me acuerdo de la declaración incluso del comandante, que los cambiaron. Tuvieron que sacarlos de una manera de reconocer, porque al principio la verdad es que lo negaron. Y después tuvieron que reconocer que efectivamente había un procedimiento inadecuado en términos de la temperatura que se experimenta en esa altura en Putre. Yo estuve en Putre y me apuné, me acuerdo, cuando visité Putre. Y había militares, porque hay un cuartel allá. Sí, por supuesto. El periodo de aclimatación es súper importante. Entonces también a los muchachos los sacan a correr, a trotar. Y dicen, no, ellos eligen la ropa con... ¿Cuándo en el ejército has elegido tú el vestuario de Cuau para salir? Porque algunos salieron con polera. No es así. En el ejército tú no te vestís como gris, ni en el colegio. Que además no puede ser así. Pero además, ya con la experiencia de Antuco, no aprendieron nada en términos de que... Entonces, aquí hay una cosa es defender al ejército por acusaciones infundadas, lo que tú quieras. Pero aquí hubo una negligencia clara. No fue el único. Uno falleció, pero otros quedaron con problemas graves. Entonces... Le dicen, perdón, ¿les hacen test de droga? ¿A los diputados? No, 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 a los diputados. Ah, ah. Pero es que independiente de eso... En el ejército, porque me refiero... Yo tenía un compañero, porque se está hablando de que ahora esto, yo tenía un compañero en el Instituto Nacional, que lo llamaron al servicio hospital, porque ahí cumplió los 18, estaba en un cuarto medio, y lo llevaron y se... Y era un gordo, el guatón... Saludos, Gustavo. Lo mandaron a... A los de la nieve, los que hacen el... La unidad de alta montaña. Que es cerca de Portillo. Claro. Y claramente, o sea, no ven ni siquiera el biotipo del concripto que están... ¿Cachai? Porque ese no estaba para allá en la barriga. Duró nada, porque se dieron cuenta después que el físico exactamente... Claro que cuando tú te piden si tenés pie plano, y algunas otras cosas, y te tocan los coquimbaros, parece que tenés uno más arriba que el otro, y unos exámenes... Ahora, pero sea... O te ven si tenés pie... Pero son exámenes... Pero sea como sea, ¿qué tiene que ver... Las vacunas. Las vacunas, la obesidad, la juventud, la manifestación, la droga... ¿Qué tiene que ver eso con lo que le pasó al conscripto? Porque como muy bien pregunta la Claudia, bueno, entonces hay un problema serio. ¿Por qué hay que hacerle exámenes físicos? Se hacen. Pero... No, no, no. Pero no antes de Cooper. Sino que... Sí. Digamos... Médico. Se lo hace. Pero es que por eso lo digo. Entonces el diputado está diciendo cosas que no sabe. El diputado está a 4.000 metros de altura. Estamos hablando de situaciones con menos oxígeno, los sacajes totales. No le puede echar la culpa al sedentarismo. Con temperaturas bajo cero, con la ropa inadecuada. Entonces, aquí una cosa es defender y la otra es decir algo que es una aberración. Porque simplemente está inculpando a las víctimas de lo que les pasa. Es porque ellos no están preparados físicamente, no llegan... Y al frente de la mamá de la víctima, perdón. Vamos con otra frase. Oye, perdón. Y para cerrar el tema. Ya. Que no se nos olvide que en algún minuto se dijo que con estos soldados perdemos la guerra. No sé si fue este mismo. Del mismo sector del diputado. Ahora, voy a transparentar. El diputado Kaiser está actuando como candidato presidencial. Sí. Y todas las cosas que él diga sabe, sabe que esto va a salir en los medios. Sí, claro. Y lamentablemente hay gente que piensa exactamente igual que él. En este caso, el estado físico en él no se nota mucho si es que está en buen estado físico. Es que él va a decir que es diputado, ¿no? Claro. No caigamos lo mismo que él. Exacto. Ya, vamos con otra frase. Y dice, votaría por Trump a pesar de estar condenado. El diputado Udi Jorge Alessandri se refirió a este tema al final de su intervención en Tolerancia Cero este domingo. Donde habló, bueno, sobre todo mucho de Evelyn Matei, de los pactos, de la desconocida, con el quetazo que hicieron hace mucho tiempo, en fin. Que ahora Evelyn Matei se metió en otro enredo. Sí, en otro enredo, sí. Y al final le preguntan respecto a este ascenso de la ultraderecha en Francia, que le parece a Marine Le Pen, si es que votaría por Marine Le Pen eventualmente. Esa la esquiva. Pero respecto a Donald Trump, dice que sí, que votaría por él. Le preguntan a pesar de estar condenado, porque él tiene 34 cargos en su contra, recordemos por un solo caso que es donde está condenado. Y él dice que sí, que si es por quien tiene que llevarla en el país más poderoso del mundo, votaría por Trump versus Biden, que lo vimos bien igual disminuido en el debate. Yo no veo la sorpresa ni veo... Ninguna sorpresa, si es obvio. O sea, la noticia sería así que votara por Biden. No, el tema es que es lo que pasa en política cuando tú tienes un candidato que está condenado como lo está Donald Trump. Porque no solamente pesa el silencio estormidante, pero estamos hablando, perdón, del desconocimiento de la democracia, el desconocimiento de los resultados electorales. No, perdón, prosigo. Y también por el asalto al Capitolio. O sea, qué más antidemocrático que esto. Entonces creo que eso sí importa. Los cargos importan. El proceso judicial, que hoy día la verdad es que no influye mucho en las encuestas para los ciudadanos en Estados Unidos, es una cosa. Pero lo que diga un político en nuestro país, sobre todo en este contexto donde ya estamos pensando en presidenciables y todo, obvio que va a ser ruido. La democracia no puede ser ruido. Pero lo que te quiero decir, por eso, no me sorprendo, porque acá también hay varios que tienen tejado de hidro. Y hay varios que han sido acusados de... y siempre zafan. Y la memoria es frágil. Bueno, pero el diputado Alessandri hace cárgalas con la democracia, vos. Y hace cárgalas con la libertad. Entonces por eso es grave, y yo no estoy... a mí me da lo mismo que sea la UDI o sea el Partido Naranjo, o no por mi piel. O del lado que sea. O por Trump, da lo mismo. Lo que pasa es que tú cuando eres diputado, tú no puedes decir eso a pesar de... Tú tienes maneras de decir un discurso. Uno puede decir, ¿sabes qué? En realidad a mí no me gusta Biden. Yo me siento más cercano al Partido Republicano y en eso te doy el punto que no sería sorpresa. El problema es que a pesar de estar condenado, y ahí es peligroso, pues. Bueno, te propongo algo. Porque en el siguiente bloque voy a profundizar un poco lo que está pasando. Ahora tú me dirás, él puede decir lo que quiera. Obvio. Y nosotros también podemos criticar lo que queramos. Por eso. Por eso, digamos. No, claro. Vamos con la siguiente frase, por favor. Dice así. No se elige dónde nacer. Esto lo exclamó Loreto Aravena, actriz de 40 años, que es pareja de Max Luxits, que fue, era el director ejecutivo de Canal 13, hijo de Andrónico, que va a ser candidato a alcalde por Huachuraba. Ya está, eso ya está hecho, ¿no? Se oficializó hace un par de días. Sí, levantó una ola de crítica a esta situación y Loreto Aravena, como pareja, intervino. Y, claro, está diciendo en el fondo que uno no coge dónde nacer, pero sí dónde servir, dice ella, una frase bastante buena. Apoyando lo que dice Max, también, que es un economista, que en el fondo está planteando que él dejó lo privado para hacerse parte de lo público. Pero que además se va a una comuna, siendo él que vive en una comuna, me imagino yo, mucho más acomodada. Entonces, ¿qué conoce de la comuna? Es lo mismo que le preguntaban, por ejemplo, a Mario Desborde, por parte del equipo de Irasi-Hassler, que por qué quería ir por Santiago. Y que uno puede conocer lo que pasa en su país y en otras comunas sin vivir ahí, sin residir ahí. Sí, pero yo estoy pensando que, perdón, en Huachurá hay de todo. Y ahí también está la ciudad empresarial. Puedes tener una oficina en la ciudad empresarial y te sientes absolutamente identificado porque ese es tu lugar de trabajo, por lo tanto, conocí muy bien la comuna, América del Puso, qué sé yo. Obvio que sí. Entonces, no es tan así, yo creo. El asunto, porque si es por eso, no sé, sería interesante. Ya que se hiciera un catastro, ¿de cuántas autoridades, alcalde, son de la región o de la comuna en la cual ejerce su actividad? Iba a ser rudo igual porque es Max Luxitz al final y porque también genera o puede generar un efecto que es un poco lo que pasó con Piñera, que la gente decía, ah, pero mira, es empresario, es un buen empresario, tiene lucas, le va bien y por ende va a saber llevar, en ese minuto fue, el gobierno, vamos a crecer, nos va a ir bien. Eventualmente llega una persona que sabemos tiene los recursos de Max Luxitz y también lo asocian tal vez con que a la comuna le va a ir bien, pues entonces es una apuesta que... Espérate, y más allá del asunto del lado que lo apoya, yo creo que a mí me... Fíjate, van a decir, no, lo que estoy tratando de plantear es que me parece bien que aparezcan nuevas voces o nuevos rostros, nuevas imágenes, nuevos interesados, un hombre bastante joven. Y que no sean solo como de la tele, de los matinales... O de haber hecho carrera política y por lo tanto, como pagar las cuotas al partido, finalmente se le entrega por cueteo o por influencia un cargo en particular como suele ocurrir. Entonces, por último, este gallo va con buenas intenciones, porque ¿para qué se le va a meter en un problema si lo privado está tranquilo, vida tranquilo? Se está metiendo en un asunto donde se expone aún más. Entonces, ¿por qué abandonar una vida fácil, tranquila, por una que te da las complejidades de ser una autoridad y por lo tanto cuestionable públicamente y además fiscalizable? Claro, y tampoco tiene necesidad de ir a meterse en la caja chica de la municipalidad, que es lo que hacen varios. Ya, pero, ya, pero, como yo soy aquí el pesado del grupo, que no es lo mismo que Cringe, ayer nos explicó muy bien Alexandra, es que yo soy ignorante. Grinch, ya, no es lo mismo que Cringe. Sí, pero no, porque no es apellido González ni Tapia, es Luksic. Primero, y segundo, que para, como dice mi amigo Mirko Macari, para ser político tú tienes que tener caja, porque político pobre, pobre político. Por lo tanto, más allá de las capacidades, que yo no soy nadie, para criticarle las capacidades como posible alcalde, porque yo no soy nadie, pero claramente es un nombre que suena y es un nombre importante. Ya, pero si es por eso Matei, Toá, Orrego, la misma chilea, todos tenían un historial de... No, porque Matei, todos los que me nombraste a mí, han hecho carrera política. Max Luksic ha hecho... La está iniciando. ...por eso, pero ¿cómo arranca la carrera política? Claro, alguno podría decir que parta... ¿Arranca como un dirigente social? ¿O como concejal? Por eso digo. Claro. Parte de más arriba. Otro objetivo es muy conocido en la comuna y aparece y rumpe. Claro, espontáneamente. Entonces, yo no estoy, vuelvo a insistir, yo no estoy calificando las capacidades de este caballero para nada, todo lo contrario, porque seguramente las tiene. El tema es que, de nuevo, los partidos se juegan por nombres que suenan y porque además... Porque además si le vamos, no tiene a nadie. Y el partido, digámoslo, el partido no va a necesitar pasar el platillo. Y eso en política es muy importante para el candidato. Pero el concepto de no se elige dónde nacer, a mí me vale. Ah, bueno, evidentemente. No, eso está bien. No vamos a ir a la pausa, pero antes de hablarles de Hausmann, recordarles que es el café de los que saben disfrutar la vida, una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo un libro perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café Hausmann en www.europasecreta.cl Si es Hausmann, se nota. No vamos a la pausa. Con BTR Móvil cambia la forma de ver tus contenidos, porque BTR Móvil es el único con plataformas de streaming incluidas en sus planes móviles. Cámbiate y prueba el modo BTR Móvil, el único plan con Max y Parma Plus incluidos. Por solo, 12.990 pesos mensuales por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir BTR. Muy bien. Bravo. Ok. Nos lanzamos con Política Nacional e Internacional. Gonzalo Durán. ¿Qué pasó ahora? Alcalde que va a renunciar a su cargo. Para. Porque no podía repostular, además. No, o sea, perdón, perdón. Él es alcalde, el alcalde de Independencia, no puede repostular, tuvo 12 años por ley. Por ende, que así pega. Por lo tanto, según declaraciones propias, el presidente lo llamó y como los políticos de la vieja guardia siempre dicen, uno no se puede negar y por lo tanto va a ser el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana porque Constanza Martínez. ¿Ya? Quiere dedicar su tiempo porque es una de las posibles presidentas del Frente Amplio, que es el... Partido Comunido, en el fondo. El Grupo Unido. El nuevo Frente Amplio. El nuevo Frente Amplio que se va a llamar hacia el partido. Claro. Ahora, por supuesto, lo de Gonzalo Durán rápidamente le criticaron su pasado... La política. Voy a ocupar el concepto porque... Octubrista. No diga que hay octubrista, no, por favor. Me carga, pero va quedando. Cada vez que alguien dice octubrista se mueren diez fantasmas. Lo que pasa es que la oposición se jacta que el oficialismo recibe una minuta de la moneda. Minuta es decir, como un... Tú tenés que decir esto. Una pauta. Y todos, absolutamente todos, hablan del octubrismo. Entonces Gonzalo Durán cae dentro de esto porque en algún minuto tuvo y defendió al perro matapá. O sea, porque se puso una bolera con el perro matapá. Que se la puso, porque de hecho la tiene sobre otra... Pero si da lo mismo el contexto. Ya, pero es que sí, ya, pero... Es que va así, eso es lo que me da lata. Primero, me llame a lata acá, es que escucha la palabra octubrismo me da lata. El perro matapá también me tiene chata porque a todos... Oye, tú tenías un llavero al perro matapá. Ah, no podía ejercer el cargo. Además no se llamaba perro matapá. No, además. ¿Cuánta gente hay en Chile vamos que a Pinocho le dice mi general? Moreira, que está súper probable, no, que siga hasta el día diciendo que soy pinochetista y todo. Entonces avancé muy corto en la cuestión. O sea, usar esa bolera, ¿le impide hacer un buen rol como delegado presidencial en el régimen metropolitano? No. No, a mí lo que me molesta es el concepto del delegado presidencial y me da lo mismo del presidente. Porque nosotros ahora estamos eligiendo y se peleó durante muchísimo tiempo. Y a mí me encantó, y lo dije sin asco, que a mí me gustaba que los gobernadores, o antes se llamaban intendentes, pero no se llamaban gobernadores regionales, fueran electos democráticamente. Pero resulta que los senadores vieron que los gobernadores le podían quitar peso. ¿Y qué lo quisieron? Defendieron esta figura, que no es electa democráticamente, que se llama delegado presidencial, que sabe que tiene más poder que el que uno como ciudadano elige. Esa es la pregunta. Es el tema. ¿Qué topamos cuando uno pide agilidad en los legisladores? ¿Cuál es el impedimento para terminar con la figura del delegado presidencial? Porque repartimos más cargos, por pollo. Por eso digo, no queremos que el aparato estatal se reduzca para que no genere gasto innecesario y por lo tanto nuestros impuestos sigan para financiar un aparato estatal que va creciendo. Entonces, si la figura del delegado presidencial, que es designado por el presidente, una figura de confianza... ¿Y que tiene más poder que el gobernador electo? Es que ese debería ser el debate, no el perro matapaco. ¿Y en qué topan que no elimina la figura del delegado presidencial? Porque de esa manera tú tienes más cargos a llenar y tienes más presencia partidista. A propósito de cargos que nosotros elegimos, ¿qué es un voto obligatorio sin sanción? ¿Te pasaste? O sea... Sin multa. Es que no puede ser... Pero espérate, no entendí nada. Esto se votó ayer en... Te explico. Espérate, lo que entendí que estaban votando y estábamos como... Pero como me acabas de decir, no entiendo. No, yo... Espérate. Entendí que se había ya aprobado la idea de que fuera en dos días. Porque el voto obligatorio significaba que era más gente en un proceso más engorroso y largo. Por lo tanto, se demoraba más en votar. Por lo tanto, dos días era para facilitar. Y por eso el gobierno presenta este proyecto. Ya, ok. Y eso se aprobó. Pero, al mismo tiempo, aprueban de que no haya multa para los que no voten de manera obligatoria. Entonces, no es obligatorio, entonces... Claro. Entonces, si va a llegar menos gente, tampoco necesitarías hacerlo en dos días. Porque se supone que va a llegar menos gente, así que no estáis obligados a votar. O sea, si no voy, no me multan ahora. No, pero no me multan. Entonces, ¿cuál es la obligación? Que es una cuestión moral, cívica, que claramente en Chile digamos que no es tan... Voto obligatorio, pero voluntario. Una estupidez más, pero como esto se corrige del proyecto original, seguramente va a pasar a comisión mixta, porque el Senado lo va a cambiar. Y va a pasar a comisión mixta y finalmente esto no va a quedar como tal. Pero sí demuestra una vez más los sinsentidos que ocurren en la Cámara de Diputados. Porque como bien tú lo explicas... Pero esto lo va a corregir, Felipe, tiene que corregirlo en el Senado. Eso te estoy diciendo. Lo más probable es que lo corrijan en el Senado y se vaya mixta. Ya, es decir, para que quede como voto obligatorio y que si alguien va a votar, lo multen. El tema es salvaje, porque voto obligatorio... Ok, ¿y cómo es el voto obligatorio diferenciado del voto voluntario? ¿Qué? ¿Te multan? No es que a ti te voten una pistola y no me obligan a ir a votar. No, es que si usted no va a votar, te multan. ¿Como si te va a faltar? Obvio. Y depende. Porque además votes o no votes puede ser vocal de mesa igual. Entonces lo único que diferencia es esa plata que va a tener que pagar, como tres años después en todo caso, por no haber ido a las votaciones. Ahora sí es cierto que hay un problema respecto a las notificaciones que quedaron de manifiesto para el primer proceso constitucional. Porque acuérdate que el voto obligatorio se había terminado, era voluntario, salvo para el plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Ya. Y entre ese proceso y el proceso siguiente no se estaba notificando. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Como el voto era voluntario, no existía el personal ni de alguna manera el software existía. Pero como se hizo voluntario, voluntario, plebiscito de salida obligatorio, voluntario, voluntario, plebiscito de salida obligatorio y ahora es todo obligatorio, porque todo es como en Chile. Entonces sí hay que decir que tampoco te están notificando tanto. Entonces lo que hacen los diputados es un absoluto sinsentido. Porque si es obligatorio, tú no le puedes quitar la multa, porque entonces deja de ser obligatorio. Pero espete, pero además lo que tú estás planteando, que tiene que ver con que en el fondo el mensaje que se está dando ahora y que va a quedar probablemente, porque después hay que explicarle que no, no fue lo que usted supo y leyó porque eso fue transitorio, fue una cosa que estaba discutiendo. En la cámara. Claro, entonces, porque después la gente decirá, no voy a votar porque además no tengo que pagar multa. Eso va a quedar. Seguramente. Después si lo corrigen, la información queda la anterior. Seguramente. Entonces ya es un equivoco presentar una información que la estamos checando porque así se votó, no porque la estemos inventando nosotros y que habría que corregir para que finalmente no quiera instalar la idea de que votar. Yo cada vez me convenzo más y lo digo a títulos personal que este es el peor congreso nacional desde el retorno a la democracia. Y lo digo con mucho respeto y cariño por varios, pero de verdad esto ya no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Ahora, afortunadamente, esto no es el último paso, pero no sería extrañar que finalmente esto se termine aprobando en el Senado y sea ley. O sea, no me extrañaría. El 8 de julio deja su cargo como director de impuestos internos, Fricolet. ¿Y eso tiene alguna razón, causa, motivo? Hernán Fricolet. Sí, pero ¿por qué le pidieron el cargo o él lo renunció? Para asumir otras funciones relacionadas con políticas económicas y sociales. A mí me parece. Claro, a mí me parece que es porque Javier Echeverry, un histórico del Servicio Impuesto Interno, encaja mucho más con lo que se quiere hacer respecto al proyecto de cumplimiento tributario y al levantamiento secreto bancario, etc. Yo lo vi en una exposición que hizo hace poco, de hecho, en la comisión para legislar este tema y él aportó varias ideas y que tenían que ver todas con apuntar a las mafias y al crimen organizado. Por ejemplo, también que, no sé, ninguna transacción de más de 50 UF, que son como dos millones y medio, podía ser como en efectivo, que todo tenía que ser electrónico. También, no sé, otras ideas que ya son como un poquito más básicas, pero que el Servicio Impuesto Interno, de hecho, no se ha metido ahí. Que si tú vas a vender algo usado, tienes que especificar de quién era, porque si no, puede ser robado. Entonces, creo yo que él cumple con todas las competencias. Él fue ministro, recordemos también, de Ricardo Lagos y ahí le tocó... Javier Echeverry. Sí, y le tocó negociar con Evelyn Matei, se llevan bien, se llevan bien con... O sea, se lleva bien con mucha gente, además de que tiene una trayectoria importante. Entonces, creo yo que da las garantías a Matei respecto a su preocupación de aprobar o impulsar el levantamiento del secreto bancario, porque ya dice, depende de quién está arriba, porque efectivamente, si es designado y es del gobierno de turno, no va a ser como par la cosa, digamos. Pero acá estamos hablando de una persona que justamente viene a hacer, en el fondo, a quitarle el susto a los que están en contra de levantar el secreto bancario. No le llama la atención que esto sea días después de lo que la Claudia acaba de hablar respecto a lo que dijo Evelyn Matei sobre el proyecto de ley, que justamente va aparejado con levantar el secreto bancario, que sea el director del Servicio de Expuestos Internos quien solicite justamente aquello y que sea de más rápida tramitación, porque actualmente, actualmente en promedio, se demoran dos años, dos años, en levantar el secreto bancario a Juanito Pérez. Claro, porque tiene que haber una causa, tiene que haber una... ¿Y sabe cuánto se demora la prescripción? Tres. O sea, te demora ahí un poquito y no pasa nada. Por lo tanto, una vez más, una pantomima de la política. Entonces, lo que pasa acá es efectivamente, como muy bien dice la Claudia, que si uno quisiera decir que el leitmotiv de Hernán Frigolet, como director de Impuestos Internos, que fue su sello, es cumplimiento tributario. Miren la palabra. Yo le pregunto a las personas que están en la casa, a los que están acá, ¿Cómo es posible que exista el concepto de cumplimiento tributario si se supone que todos pagamos impuestos y se supone que todos debemos pagar impuestos? No, porque hay algunos que tienen más poder, que tienen más dinero, que no pagan lo que tienen que pagar. Y para hacer la corta, Hernán Frigolet era un personaje incómodo para el partido del orden, que muchos creen que está disuelto, pero el partido del orden sigue existiendo. Sí, antes de profundizar ahí, porque es un tema largo, en términos de que además lo que está al debe es la recaudación de impuestos, porque vía evasión o ilusión, uno delito de lo que falta. Es lo que acabo de decir. Por eso, lo que quieren ahora es mejorar, porque de hecho la última impuesta a la renta, la última fue a la baja, no se recaudó tanto. Pero ¿cuál es la explicación de los empresarios? ¿Sabes cuál es? Es que no tienen plata porque no tienen utilidades. No, por eso. Pero además, en general, hay temas, tú caché que el principal forma de recaudación de impuestos en Chile es el IVA, y eso lo pagan al final todos los que consumen. O sea, es un tema no menor ver cómo las tarifas... Y de ahí va a salir el subsidio para el tema de las tarifas eléctricas. Les pido permiso para irnos al plano internacional, porque en honor al tiempo... Seguimos con Biden. Sí, porque esta tarde se emitió un comunicado, eso de las cuatro de la tarde, de parte de la Casa Blanca, dando a entender o aclarando respecto a las acusaciones del Partido Republicano y algunos médicos que levantaron las alertas, dijeron que Joe Biden no tiene Alzheimer. Eso le hicieron chequeos médicos y eso lo tuvo que decir hoy la Casa Blanca a través de un comunicado. Ahora, la noticia el día de hoy es el emplazamiento o la molestia también de Joe Biden por esta decisión de la Corte Suprema de dar inmunidad, en ciertos casos, en actividades oficiales a los presidentes, no solamente para Donald Trump, porque es retroactivo, sino que en adelante también. El tema es que esto incide en la causa que enfrenta hoy día Donald Trump. De hecho, él ya fue condenado por estos 34 cargos en el caso de falsificación de documentos públicos para callar a la actriz porno Stormy Daniels. El tema es que este 11 de julio le tenían que dar la sentencia. Y eso se ha aplazado, también lo confirmaron esta tarde, para el 18 de septiembre, que es después de la convención del Partido Republicano. Que todavía... O sea, que le conviene. E incluso hay una posibilidad, por esto que dictó la Suprema, de que pidan anular esta condena y que se revise todo el caso, porque estos documentos que él firmó, los hizo mientras estaba en la Casa Blanca y por ende, según lo que acuerda ahora la Suprema, tenía inmunidad. Y ha generado muchísima repercusión en los analistas y en las editoriales de los medios más importantes de Estados Unidos, lo que dice Joe Biden. Porque en Estados Unidos efectivamente no se comentan los fallos. Y Joe Biden va un paso más allá. Y él dice, serán los ciudadanos norteamericanos los que van a definir si es que la resolución de la Corte Suprema es adecuada o no es adecuada. Dijo otra cosa, perdón, dijo otra cosa. Dijo Biden, para entender un poco, porque de ahí se puede agarrar, ¿no? Dice, esta nación se fundó sobre el principio de que en América no hay reyes. Todos, todos somos iguales ante la ley. Nadie, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera es presidente de los Estados Unidos. Bueno, eso es inmiscuirse en un fallo de la Corte Suprema, básicamente. Es lo que acabo de decir. Y eso no es habitual en Estados Unidos. No, no es habitual. Pero puede ser, y lo dicen muchos analistas también, puede ser grave. Recordemos lo que pasó con Richard Nixon. Él habría sido un imputable si es que esta ley hubiese regido en ese momento. No, se gira un precedente. Porque hacía todo este espionaje mientras estaba ahí sentado. Watergate. Exactamente. Entonces, eso es lo complejo. Y de hecho, Donald Trump, porque también sus dichos lo persiguen, dijo que él iba a ser una especie de dictador. Pero solo su primer día en la Casa Blanca para su eventual proximidad. Pero él dijo que había triunfado la democracia. Sí, dijo que iba a ser un dictador y que efectivamente iba a hacer cosas que no corresponden, pero solo un ratito, el primer día tal vez. Entonces, perdón. La primera medida de la liberal a todos los que han participado en la revuelta que se tomó el Capitolio. Ese es el tema. Si hay un hombre que desconoce la democracia, los resultados electorales, que dice que va a ser un dictador, tú además le hay chipe libre mientras está en la Casa Blanca. Todo eso me indica que va a ganar. Bueno, las cosas están en fin. Les quiero hablar de Lefka Flam, este antiinflamatorio en emulsión de uso localizado que entrega un intenso calor. Atento, entrega mucho calor. Y eso alivia rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel. Su uso se recomienda en contracturas musculares por estrés, lumbagos, dolores articulares, tendinitis por el uso del mouse en computador, mialgia, estorcedura y guince. Lefka Flam, siempre contra el dolor, también está ahora presente en la farmacia del Dr. Simi. Lefka Flam. Con este mensaje nos vamos a la pausa. Cada unidos con más Talk Show. Muy bien, con BTR Móvil cambia la forma de ver tus contenidos porque BTR Móvil es el único con plataformas de streaming incluidas en sus planes móviles. Cámbiate y prueba el modo BTR Móvil. Ya lo saben, el único plan con Max y Paramount Plus incluidos por solo 12.990 pesos mensuales. Por seis meses, BTR, nunca dejes de descubrir BTR. Muy bien, este aplauso se hace extensivo para recibir a Señor Lápiz. Cachó, al fin, al fin, claro, le tiró ahí un temita grunge al look de Seattle, del estado de Washington, Estados Unidos, cuna del grunge, de bandas como Ilvana, Pearl Jam y tantas otras. Muy bien, la pura camisa, grunge. El resto, bien punky. Oye, ¿estás listo Lápiz? Vamos, destacados del uno. Hay un artículo que trae el diario hoy día hablando sobre el tema, claro, están todos preocupados por el alza de las tarifas eléctricas. Entonces, hay una idea ahí de que, por ejemplo, los que tienen termos, las duchas, por ejemplo, que calientan el agua de manera eléctrica, hay que hacerlas lo más cortitas posible y calculen que puede costar hasta 400 pesos la ducha. Ahí, entonces, se está hablando que es un grupo familiar, cuántas veces te estás bañando. Así que lo recomendable aquí, raya para la suma, es bañarse menos, ducha más corta. Y como me acuerdo, en la época, la sequía también recomendaban que uno se mojaba, se enjabonaba, pero cortaba el agua, cortaba el agua. Entonces, cuando yo estaba bien enjabonado, todas las presas y todos los rincones habidos por haber, el lado oscuro, la luna, todos esos lados, ahí uno prende el agua de nuevo y se saca el jabón. Es lo que proponen, lo mismo que cuando se la da el pelo, ahí, y después prende el agua de nuevo. Pero el tema es que, claro, están planteando una ducha flash, que sería no más de tres minutos, estaría costando 120 pesos, por lo tanto, debería costar como cuatro lucas al mes, más o menos, esa ducha flash. Así que, oye, ¿para qué andas con cosas? No nos duchemos tanto, transparentemos eso, seamos honestos, lo hemos dicho. Tres a cuatro veces a la semana, dependiendo del pH de cada uno. El pH. Ya lo saben entonces, así que... Cuidado, el gas también es caro. Si todo es caro, le diría, no es nada barato. Hasta la cuenta del agua es cara, entonces, hay que hablar como sea. A no ducharse, esa es la campaña. O ducharse menos, por favor. Vamos con el siguiente destacado de Lundambient, tiene que ver con un robot. Pero aquí yo ya me empiezo a asustar, porque tiene que ver con tratar de demostrar cuál es la interacción que tiene el ojo con el cerebro. Y para eso hicieron, mira, este robot tipo araña. Y digo, qué una bolaja. Bueno, son científicos del Centro Basal de Ciencia y Vida. Hicieron este robot, que tiene forma araña, y es para entender cómo funciona la neurona humana. El objetivo es comprender este funcionamiento de la retina y el envío de la señal entre el ojo y el cerebro. Tiene cámaras de video este robot, y mide 30 centímetros de largo por 30 de ancho. Y entonces, el sueño, dicen ellos, es poder llegar a ser en algún momento un ojo artificial. Caramba, si entendemos perfectamente cómo funciona la neurona, algún día va a ser posible generar un ojo artificial para una persona que haya perdido la vista. Notable sería. Porque te acuerdas del hombre nuclear, ¿quién era la mujer biónica o el hombre nuclear? ¿El hombre nuclear? La mujer biónica tenía el oído biónico. La verdad es que paraba la baila y decía, y cachaba de lejos. Y el hombre nuclear era claro, tenía prótesis. Este es un viejazo. Tanana, nanana, nanana, nanana. Que queden en cámara lenta la presentación, para los más jóvenes para que cachen. Lee Mayers, como el hombre nuclear. Ahora está barato, porque la verdad es que quieran... El hombre, los cuantos eran 7 millones de dólares, ¿cuántos eran? Hay que poner hoy día la inflación. Bueno, la cosa es que están trabajando en crear entonces un globo ocular artificial. Esto también está bonito como historia. Chris Martin, el famoso músico, se alió, hace rato tiene una amistad con Michael J. Fox, el de Volver al Futuro. Que tiene, saben, todos ustedes, Parkinson desde el año 91. Pero se conocieron, fíjate, con Chris Martin. Y se presentaron al festival de Glansbury, Glanstonbury, digo, en Inglaterra. Y ahí estaba Coldplay. Y mira. Ahí. Lo mueven en sí, arroba el hombre, ¿ah? Pero, qué loco. Muy bien con la guitarra. Fix You, se llama este tema de Coldplay, que también, recuerden que en el Volver al Futuro se manda un riff grosso, ¿verdad? Y Johnny B. Goode, era la que, ¿cuál era? Johnny B. Goode. Go, let's go, let's go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Claro, así que notable la reunión ahí entre Chris Martin, como bien ilustra Lápiz, en estos destacados de LUN, junto a Michael J. Fox, que ha dado una batalla importante, ya de más de 30 años, contra el Parkinson. Un gran activista sobre este tema. ¿Estos fueron? Qué bueno te quedó. Bien lápiz. Eres bueno. Vamos a, entonces, cerrar este bloque de noticias de LUN. Fíjense que 325 personas llegan a bordo de un vuelo que, un Boeing, que venía desde Europa, para ser preciso, de Madrid a Montevideo, y le agarraron las turbulencias que ya estaban cada vez más comunes y lo advirtieron ya. Pero, cacha, uno de los pasajeros quedó donde van las maletas en el techo del avión. ¿Cómo se habrá movido que el pasajero terminó ahí, arriba, y hubo que bajarlo con mucho cuidado? Mira dónde quedó. O sea, el tipo no se encaramó. Les quiero aclarar el tema. De haber sido tal el nivel que el hombre quedó casi con, o sea, gravedad cero, y terminó flotando y quedó incrustado ahí arriba. ¿Dónde van las maletas de mano? ¿Qué pasa? Bueno, causó politraumatismo, contusiones leves en algunos. Así que, claro, terminó el compartimento de maletas hoy, de mano. Dicen que, bueno, esto se estaría provocando por el cambio climático, que va a aumentar entonces la frecuencia e intensidad de las turbulencias. Según un estudio que se realizó en el 2023 y la duración media de las turbulencias aumentó de un 17% en 1969 a la actualidad y se ha hecho un poquito más extremo viajar en avión. Y no dicen la altura, claro, pero unos tembleques ahí, sobre todo, siempre un clásico es cruzar la línea en Ecuador. Sí, por eso te dicen, siempre con el cinturón puesto, pero realmente va a ir al baño y las turbulencias no avisan. Y ahí ya te pegó el techo. En fin, siete personas irían total de las 325 personas que iban a bordo. En fin. Vamos lápiz con la otra. Sí, ya esto me parece una noticia recurrente, pero sigue siendo cierto. Una señora que había comprado un jarroncito, fíjense, en esas tiendas de cosas de segunda mano, con Feria Pulga, dijo, ah, me voy a este jarroncito y había pagado, fíjate, nada, había pagado cuatro lucas, como casi cuatro dólares por este jarrito. Pero realmente cachó en las noticias que estaban hablando de, porque ella fue a pasear a México y dijo, se parece al jarrón que yo tengo en la casa. Y empezó a cachar de la cultura maya. Entonces empezó a ver y dijo, oye, caramba, mejor, y se comunicó con la embajada de Estados Unidos. Y resulta que el jarrón era original. escúchame, este jarrón que había comprado en cuatro luquitas resulta que tenía más de 1.200 años. Así de antiguo era. Y era una reliquia que tiene un valor enorme porque además lo está reclamando, fíjate, México, para que se lo devuelvan. Se hizo un puro saqueo de estas cuestiones. Así que el gobierno mexicano logró la repatriación de 20 objetos culturales antiguos que se fueron encontrados en los Estados Unidos. Este jarrón maya como te contaba fue comprado por la señora Ana Lee en la liquidación de una tienda de segunda mano. Pensó que una réplica rústica así no es genuina ni auténtica, todo lo contrario, una copia. Pero después decidió notificar a la embajada de Estados Unidos diciéndole que en la embajada de México dijo, parece que tengo algo que puede ser auténtico y lo era. Cacha, pero el que saqueó entonces no cachando nada lo que estaba moviendo. Le dije, la gente es muy viejo, pero tiene al revés, mayor valor. ¿Qué pasa? Tengo otra información que tiene que ver con que, y causó revuelo, fíjense, en Suecia, por un valor bastante bajo, casi insignificante, están vendiendo el metro cuadrado de terreno para lograr que la gente vaya a vivir esos lugares. Y uno dice, Suecia, encantado, pero claro, son en fiordos, lugares más recónditos. Resulta que se puede comprar incluso hasta una casa por valores bajos, fíjate, porque quieren atraer a más residentes, la gente se va y mira esas casitas están de Tachilupi. Hicieron una campaña entonces que vende en terreno el precio de un vaso de una taza de café o una corona sueca que vale como a, no sé, casi 89 pesos y menos, una cosa muy barata. Bueno, hay en este pueblo 5.000 habitantes a las orillas del lago y es muy bello, naturalmente bello, y hay una fuerte recurso hídrico en la región, hay muchas agüitas, para que nos hagamos la idea como estar en Coyá y Caicel, como a esa altura, pero en el hemisferio norte. Bueno, la campaña la explicó el alcalde de esta localidad y dice que los precios de las parcelas responden a la actual crisis económica y la diminución de las poblaciones rurales. Claro, y también, a esto le puede convenir a los propios suecos los europeos, pero acá se están yendo para el sur algunos artillinos, pero hacia el lado de Coyá y Caicel, Chiloé, para allá. Esto deberían, claro, es que son lugares muy helados, los lápiz. Allá prefieren irse al Mediterráneo y a las Islas Baleares, los alemanes arrancan del frío, entonces el sueco, aquí la única posibilidad es que haya gente que esté iniciando una nueva vida, pero están baratos los terrenos. Imaginen, en Suecia la calidad de vida, ¿por qué? Topamos los lápiz, ponemos un Airbnb allá o ponemos un buque, en fin, avancemos. Este cambio se pasó, mezquino, o más bien, rencoroso diría yo, porque se separó de su señora y para no dejarle ni una cuestión, quemó la casa donde vivían. Oye, gallo pesado, pero pierde él también. Bueno, un golfista profesional, el británico Francis McGuire, se convirtió en el centro de todas las miradas porque en vez de aceptar dividir los bienes después del divorcio con su mujer, decidió reducir a ceniza su casa en la que vivía con su familia entera para que no le quedara nada a ella. Ahí está el hombre. Oye, gallo miserable. Este deportista, 50 años, fue acusado de prenderle fuego a la casa valorada en más de un millón de euros. ¿Qué? Lo sentenciaron y le pusieron una condena condicional de dos años. Ahora, está en libertad pero si comete otro delito se va para adentro. Por el incendio intencional que provocó, pero, estaba muy enojado, te caigo, es que pierde él. A mi tal le correspondía. Dijo, ella se queda sin nada, yo tampoco, pero ahí, y le prendió fuego con la casa. Un millón de euros ahí, hechos cenizas. ¿Cómo bien, hombre? Sigo con otra. Esto, fíjate que ocurrió a propósito, claro, del cambio climático, también, de repente, los huracanes, los tifones, todos estos fenómenos, les dejan también su huella en la naturaleza porque se extravían ciertos animales y fue así como encontraron que un cocodrilo se andaba paseando, fíjense, esto ocurrió en India y el manso, mira, pero por la calle muy viejo, entonces, probablemente, claro, fue arrastrado por aguas que se, en las crecidas de río. Mira, mira el cocodrilo, obsérvalo, ahí está, mira, un vehículo clásico de los, de los que transportan la gente en la India, hace, sirve para cachar la proporción y el tamaño de este cocodrilo. Le pusieron un paseo por la ciudad de un cocodrilo. Bueno, algunos están, yo creo que el cocodrilo es el que está más asustado, no está en su hábitat, anda caminando por paimento, claro, el lagarto Juancho, estamos escuchando. Pero algunos sostienen que, claro, fue arrastrado por la crecida del río y los tira a los bordes. Algunos aparecieron en las cantareillas, hicieron unas películas de terror, pero, el manso nique reptil, la sorpresita, cualquier bicho. Tengo otra. Esto también está insólito. Resulta que una gendarme entró en onda con un recluso y las cámaras de seguridad la detectaron teniendo relaciones sexuales con el preso. que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo. Sí, esto ocurrió en el Reino Unido, ahí está la gendarme. Esta funcionaria del centro penitenciario fue acusada de mantener relaciones sexuales con un recluso en su celda, o sea, a domicilio. La mujer involucrada se llama Linda de Sousa, es brasileña, 30 años y se desempeñaba como gendarme. Fue descubierta por un video que supuestamente se grabó en el interior del recinto y la muestra en una situación muy comprometedora y claro, hay que decirlo, ella fue detenida ese mismo día y la suspendieron en sus funciones, fíjate, la acusaron de mala conducta en el desempeño de un cargo público. Después quedó en libertad bajo fianza. Ella, no el recluso, el recluso sigue cumpliendo la condena, no había pensado muchas cosas, pero, sé que parece que el tipo era muy seductor y ella, y además ella había pensado a este gallo y ella, cuánto rato que ha hecho de estar muy, muy ganoso, prendido y dijo, veamos, dijo, ¿cuánto lleva dos años? ¡Ah! Y, no quiero, por horario no puedo mostrar el video, pero yo lo vi. No, Gabriel lo, Gabriel lo está prendiendo. No, fíjate que es explícito, o sea, no es que, no puede dar lugar a confusión de que, no, que se atragantó y le estaba haciendo una maniobra de, no, no, no. En algunas parejas uno cree y dice, oye, se está desinflando este gallo, y no, es muy explícito, te insisto, por eso que el video de seguridad, además, ¿cómo se arriesga a ir sabiendo que hay cámaras en un centro penitenciario? Bueno, cosas que pasan en el Reino Unido y en la origen brasileña. ya que estamos en un mundo tan loco, fíjense que ya habíamos hablado de que en Tokio están en campaña los políticos para ocupar cargos públicos y resulta que la manera de llamar la atención ya supera una a la otra. Resulta que los que quieren ser gobernadores de Tokio, uno lanzó una campaña, fíjate, donde se quita la ropa. Y en Japón eso, mira, ahí está, pero además se hace como zombie y mira el que está al lado y tiene un intérprete que es la que hace como que es la que habla. No, están todos crazy estos papos. La televisión japonesa está obligada a emitir estos videos de cada uno de los aspirantes políticos y emitió imágenes que parecían ser sacadas de una parodia porque ustedes ven que están medio desnudos, en uno interpretaron el guasón, en otro aparecen como zombies y también el que tiene al lado. Bueno, esta competencia como digo por la gobernatura de Tokio llevó a esta candidata e influencer Uchino Airi a quitarse la ropa en pleno debate y ahí quedó las cosas. Entonces, ya a esta altura llamar la atención de cualquier modo. La gran pregunta es si llega a ganar significa que ese era el camino, el método o la forma y por lo tanto el efecto imitativo puede generar que otros políticos también se atrevan a hacer este tipo de incursiones innovadoras de publicidad. Fíjate, claro, todos quieren llegar pero yo no quiero que hacha que hacía el tipo al lado que estaba ahí así como el zombie zombie invitado. En fin. Ya, ¿cómo te quedó? Bien. Sí, atentos lápiz y te quiero hablar de Clínica Dana que con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades y siendo fuerte de la clínica en la intratología. Su especialista se encuentra inscrito en la subtenencia de salud y está ubicado en Portugal 12, oficina 25 a una cuadra en Metro Universidad Católica. nos cuenten esto. Soy muy ansiosa. Aún me pongo muy ansiosa, me pongo muy nerviosa y quiero que termine luego. Porque es una sensación nueva me intriga en realidad. En realidad como que todo lo que me toco está como... como más dormido. Sí. Sí. Es porque también es anestésico de piel y mucosa entonces por eso sirve para los procedimientos y potencia el anestesiar. ¿Duele? No. ¿Sentiste algo? Sí. La experiencia me pareció muy entretenida, novedosa, totalmente relajante la atención. Sino... Se me quitó todo el nervio que tenía, la ansiedad. Todos los que tengan un poquito de aprehensión con la atención dental se lo recomiendo. No tengan miedo de probar esto porque todo es en poste una mejor atención. Muy bien, este mensaje de Clínica Habana da... cierra este bloque con el lápiz, todo bien lápiz. Ahí te quedó, ahí se fue. Ah, el dibujo. Muy bien, muy bien. Lápiz, ¿es un tipo ubicado? Como buen padre de familia, un hombre... No se queden con la por imagen. El mejor ejemplo. Claro, Roni. Gracias, lápiz. Nos vemos mañana. Gracias, compadre. A la pausa y volvemos con más talk show. Grande lápiz. Muy bien, escuchando a Calamaro. Estamos de vuelta en talk show porque vamos a hablar de un segmento que Felipe dice que llegó para quedarse pero es verdad porque el calentamiento global, el cambio climático avala este asunto. Exactamente y esta sección nació acá y todos los otros guatones copiones en los matinales en los otros canales nos copiaron y lleva por nombre Clima Extremo. Así es. Pero una sección... La pregunta es ¿va a continuar a tomar el calor en la zona central de nuestro país? Calor, calor es ponerle mucho. Calor, pues para la época por cierto, pues señor. No, pero una temperatura alta por un periodo muy corto de tiempo. La temperatura máxima en Santiago en el mes de julio no pasa de los 16 grados. Los termómetros han llegado en algunas zonas entre ayer y hoy día incluso a los 22 grados. ¿Es sola de calor en invierno? Por cierto. ¿Y saben por qué? Calor, calor. Porque han sido tres días han sido tres días seguidos por solo el problema. Algunos nostálgicos del verano se sacan la polera al tira y anda así como... Como el pollo como el pollo que ya se volvió a poner la... Ya mañana todo vería la normalidad, Felipe porque... Máxima de... Léalo. 16 grados. ¿Qué te acabo de decir? Sin mirar el libreto. Y por eso con mínimas de 3 grados sobre 0. Correcto, porque las mínimas pollo, escúchame desde ayer hoy día antes de ayer las mínimas han seguido siendo bajas. Si, pues. Si lo que cambió fue la oscilación térmica como dice acá nuestro Iván Torres más conocido como Gavito O. Ya, pero estamos en clima extremo. Ejemplo 1. ¿Se terminó el fenómeno del niño? ¿Estamos en proceso intermedio? ¿Va a comenzar el fenómeno de la niña? La niña es más fría y más seca. Correcto. Primero, la niña produce un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de la parte central y oriental del Pacífico Ecuatorial. Además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical. Debido a los diversos factores de la interacción océano-atmósfera muchos de los pronósticos se terminan de aplazar. No obstante, las últimas actualizaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica el NOA te vas a enamorar. Estamos escuchando a Juan Antonio Labra. Tremendo. Saludos a Juan Antonio. Fíjate que informan que el fenómeno de la niña se desarrollaría en Chile escucha bien, pollo, a ti que te gustan los números con un 65% de probabilidad entre julio ahora y septiembre y con un 85% de probabilidad entre noviembre y enero. O sea, si esto es así se van a empezar a terminar la lluvia. No, meteorología lo que ha dicho es que en el mes de julio y agosto lo más probable que en la zona central hayan lluvias pero de manera muy esporádica. Sí, claro. No como lo que ocurrió en el mes de junio que era uno tras otro y el famoso río atmosférico y todo eso. ¿Tú sabes por qué se llama el fenómeno de la niña? Sí, porque encontraste el niño que en Perú le colocaron los pescadores porque venía cerca de Navidad entonces era el niño Jesús entonces le pusieron el niño entonces como este fenómeno es inverso es decir es con frío y poca lluvia y el otro con calor y alta lluvia le pusieron la niña en contraste. Muy bien. Oye, Juan Antonio Labra lo más grande. Vuelve, vuelve. Básicamente le pusieron el fenómeno de la niña por el contraste del niño. Nada más. Ya. Juan Antonio Labra te querimos. Oye. Una de las mejores voces. uno de los equipos más populares del fútbol argentino es Huracán pero eso es futbolístico porque ahora vamos a hablar del huracán Beryl. O Beryl. Enlace malo. No, ¿por qué? El equipo del globo. Ahí venía tu ídolo Marcelo Bartichotto de ir a saberlo. Pero escúchame. Beryl, ahí está. Pasó ya por va camino a Jamaica va disminuyendo está en grado 4 creo, ¿no? Usted lo puede en este minuto está en grado 4 hasta hace como un par de horas está en grado 5 usted lo puede seguir porque hay una página en internet en que tú puedes ir siguiendo la trayectoria del huracán y también la estimación porque de repente sube a categoría 5 baja a categoría 4 en esta época mucha gente tomó vacaciones colonias se van al Caribe incluso en zonas tan populares como Cancún para allá va les cuento va para Cancún va a pasar por ahí y después va a tocar costa un poco más al norte de México y ahí se va se supone en Cancún va a llegar como con 100 kilómetros por hora el viento va disminuyendo pero va a pasar en la zona que la gente dice oh, te vas a lo que hacer puta la mala cosa y te tocó un huracán estas cosas pasan en la temporada de huracanes así que va camino a enfrentarse entonces a la península de Yucatán y ahí podría provocar fuertes vientos como vemos ahí y también lluvia pero debería ir a la baja debería ir disminuyendo su potencia acuérdate lo que pasó con Catrina acuérdate lo que pasó con Andrew en fin cambian nos vamos a la India ya, ¿qué pasó? en esta parte Changuito disculpa disculpa como que ahí sí es que como como que me despeiné y Changuito me cortó la cabeza fuertes ráfagas de viento en India ¿saben dónde? en India en Rajasthan al menos ocho muertos dejó estas intensas lluvias y ráfagas de viento antes de la llegada del ciclón severo Michoan a una costa oriental de la India que se espere toque tierra en las próximas horas actualmente el ciclón está acompañado de vientos sostenidos de entre 90 y 100 kilómetros por hora tú sabes que la categoría es dependiendo la velocidad del viento y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora llueve de lado ¿cachayo? y eso ¿sabes por qué? por el viento no, no, no no hay otra razón pero lo que oigo yo que heavy como además como están en verano tienen en el inferio norte tienen más follaje claro entonces es más notorio el daño que además puede provocar al quebrar árboles romper árboles y hacer daño Francia por estos días inundaciones está claro en el foco noticioso en las elecciones parlamentarias en fin toda la pelea que hay el partido de Manille Pen la ultraderecha con Emmanuel Macron pero también hay intensas lluvias en Francia yo me recuerdo que el año pasado en esta misma fecha nuestra directora la Carita Antecado porque la quiero la quiero mucho también estuvo allá pero se comió una ola de calor que no te la encarga por eso el contraste si el clima extremo estamos hablando imágenes captadas por un dron capta eso muestran estas inundaciones en el norte de Francia mira la cámara mira la cámara parejita son zonas que además cerquita de los Alpes también vi que bajan con mucha velocidad las aguas llueve torrencialmente y buscan sus cursos naturales históricos y arrasan con todo porque en el fondo es el caudal lo que crece de tal manera en tan poco tiempo que no alcanza de manera normal a ir a a depositarse al mar entonces se acumula y eso lo que está provocando mira inundaciones extremas en todo el mundo el otro día escuchaba que en una parte de Estados Unidos en un día perdón corrijo en una hora cayeron 60 milímetros de agua para que usted haga un cálculo en los sistemas frontales que hubo hace un par de semanas donde llovió mucho en Santiago era promedio 8 milímetros por hora en lo que yo te estoy diciendo en una hora cayeron 60 la tiraron con balde la tiraron con balde y eso que insisto llovió muy fuerte en Santiago o sea para que vean como está el clima extremo en Alemania también pasó algo exactamente y un estadio en Alemania quedó bajo el agua mira eso este es el estadio Rhein-Neckar Arena que alberga al club alemán TSG 1899 Hoffenheim está completamente inundado yo entiendo que en este equipo jugó Eduardo Vargas si no me equivoco fíjate que lluvias que azotan en los últimos días ahí falló el drenaje claro pero mira eso y acuérdate que Alemania es el país anfitrión de la Eurocopa que se está jugando además exactamente que se va a jugar hasta el próximo 14 de julio afortunadamente este estadio no era sede pero yo me recuerdo el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó a propósito de los aluviones por ahí por el año 2015 2016 que estuvo varios años absolutamente inutilizado muchos dijeron que gracias a eso también los daños fueron menores porque sirvió como receptáculo de la gran cantidad de agua y barro que arrastró ahí estamos viendo a Suiza y también en Italia lo que te apuntaba recién en los Alpes viene el torrente porque claro la pendiente adquiere mayor velocidad esas son cabezas de agua si el volumen es enorme están mira tienen protección y todo te recuerdas como el Mapocho en los 80 claro pero el torrente es una fuerza clima extremo pero lo vamos a dejar para una próxima oportunidad porque ahora corresponde este mensaje y recomendación consejo Subavit un suplemento natural está creado en base a vitaminas y minerales y contiene maqui este es un potente entusiante también tiene coenzima Q10 eso va a ayudar a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y antioxidantes también para la piel tiene colágeno utilizado importantísimo pero sobre todo tiene zinc y esto fortalece el sistema inmune ayuda a la cicatrización digo la caída del pelo fortalece la suña en fin como llegar a este suplemento natural lo pueden pedir en www.subavit.com con despachos a todos chiles y también lo pueden adquirir ahí en las tiendas de Natural Land que están apareciendo en una de sus direcciones ya lo saben me quiero y me cuido con Subavit altamente recomendado pruébalo te vas a acordar de mi dos cápsulas diarias el frasco alcanza para el mes completo y vas a ver y te vas a acordar de mi consejo nos vamos a la pausa ya volvemos con más Talk Show todos tenemos diferentes secretos de la cocina ¿no? bueno hay uno que todos tenemos en común uno que se comparte de generación en generación el sabor y cremosidad único de la crema en tarrón estrés descubre tú también el secreto para irte a la segura con todos tus platos prepara unos exitos tallarines con crema o un delicioso copón de frambuesas con crema descubren miles de recetas en recetanestré.cl ahí está eso es muy bien cerramos el programa de hoy ¿puedo cerrar con algo? no sí por supuesto Felipe indicación para proteger a peces crustáceos y moluscos sintientes añade más condimentos a la controversial discusión de la ley de pesca así estamos así estamos en el Congreso Nacional ¿ve? déjale hasta mañana no hasta más rato fíjense 12.30 después de nosotros viene tal cual después viene el Lucho al piano con Lucho y después de eso 12.30 nosotros nuevamente con Felipe en lo que es salud por eso salud por eso salud por eso nos vemos un ratito más con la Marce con la Ale bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!